Atlixco guarda entre sus calles un lugar mágico, lleno de vegetación y mucha historia. Desde el año 2010 se fundó el Museo de Bonsai Yonaka, dedicado a la preservación de este tipo de árboles y que cuenta con más de 400 ejemplares. El museo nace en base en mi colección particular que comencé en 1980. Entonces fui a... de los bonsais que yo hacía desde el 1974 los fui juntando y luego ya los seleccioné en 1980. Y entonces esos ejemplares a través del año los fui cuidando y en el 2010 le damos el enfoque de museo. Cómo a cada árbol le ponemos su ficha técnica, su historia, su nombre botánico, su nombre común, los años que tiene desde nacimiento, los años de entrenamiento, el tipo de árbol, si es de vivero o es rescatado de la naturaleza, su dimensión. Entonces todos los visitantes al museo pueden ver la historia de cada árbol. En el museo tenemos más de 400 árboles en exhibición, desde pequeñitos de 30, 20 centímetros de altura, hasta de 3 metros de altura, laureles de la India, siempre en bonsaios, en su maceta. El museo tiene... el museo que tiene más de 400 árboles y a un lado tenemos la escuela. La escuela es... la iniciamos en el 2000 dando talleres y cursos y hasta la fecha está a la entrada. Puedes visitarlo todos los días y aprender de este maravilloso mundo creado por Emigdio Trujillo Sánchez y su esposa. ¡Gracias! ¡Gracias!